Hola Yugoslavia Buenas tardes Madrid, Zayn calling ¿Qué son los resultados de la juventud de Yugoslavia? Gracias Luxemburgo, un voto Luxemburgo, un voto Luxemburgo, un voto España, un voto El primer punto para España que nos concede el jurado de Yugoslavia Italia, un voto Italia, un punto Italia, un voto United Kingdom, dos votos United Kingdom, dos votos Royaume-Uni, dos votos Switzerland, dos votos Switzerland, dos votos Netherlands, perdón La Suiza, cuatro votos, dos votos Perdón, un momento, si por favor Dos votos La Suiza, dos votos Germany, tres votos Germany, tres votos Alemania, tres votos Alemania, tres votos Estos son los diez votos que ha otorgado el jurado de Yugoslavia Hola Hola Hola, Luxemburgo ¿Estás escuchando? Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aquí Luxemburgo Voici los resultados del jurado de Luxemburgo Gracias El jurado de Luxemburgo, sus votaciones España, dos votos España, dos votos España, dos votos España, dos votos Cuatro votos para la canción Bumbanabang, del Reino Unido Pays-Bas, dos votos Para los Países Bajos, la canción holandesa, dos votos France, un voto Un voto para la canción francesa Un voto Un voto, sí France, un voto Finlandia, 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 un voto Y en primer lugar, con seis puntos Bumbanabang Laura Valenzuela y todos los jurados los 16 jurados se dirigen los unos a los otros en inglés y francés, los dos idiomas oficiales de la Unión Europea de Radio Difusión. Y ahora la votación del jurado español. Un voto para Yugoslavia. Manaco. La Yugoslavia, un voto. Manaco, dos votos. Dos votos para Mamá Mamá, de Mónaco. Monaco, dos votos. Belgium, dos votos. Dos votos para Bélgica. Jennifer Jenin. A Bélgica, dos votos. Germany, dos votos. Dos votos para Alemania. La Alemania, dos votos. Portugal, dos votos. Y dos votos para Deshojada, de Portugal. De Portugal, dos votos. Finlandia, un voto. El que faltaba. Finlandia, un voto. Continúa en primer lugar, hasta el momento, después de estos tres jurados, de Yugoslavia, Luxemburgo y España, la canción Bumbanaban del Reino Unido, defendida por Lulu. Se solicita una nueva intervención del jurado español, pero nosotros tenemos diez votos. Y el representante de la Unión Europea de Radiodifusión, ahora deshace su error, dándose cuenta de que efectivamente España había votado bien, el jurado español. Yugoslavia, one vote. Yugoslavia, a vote. Se está repitiendo. Bélgica, dos votos ahora. Bélgica, dos votos ahora. Bélgica, dos votos. Alemania, dos votos. Y ahora, dos para Portugal y uno para Finlandia. Portugal, dos votos. Portugal, dos votos. Y Portugal, dos votos. Finlandia, un voto. Finlandia, un voto. Finlandia, un voto. Hace un gesto el representante de la Unión Europea de Radiodifusión, como lamentándose de haber sido suyo el error. Mónaco, en comunicación con el Teatro Real de Madrid. Buenos días, Monaco. ¿Puedes darme la votación, por favor? Sí, este es el resultado del voto del jurado Monegasque. Luxemburgo, tres votos. Tres votos para Luxemburgo. Luxemburgo, tres votos. España, tres votos. España, tres votos. España, tres votos. El público ha acogido, lógicamente, con grandes aplausos, esta decisión del jurado de Mónaco. Un voto más para Italia. Bélgica, un voto. ¿Perdón? Pays-Bas, Néterlanda. Un voto. Néterlanda, un voto. Pays-Bas, un voto. France, dos votos. France, dos votos. France, dos votos. Ceci termina el voto del jurado Monegasque. Buenos días, Monaco. Gracias. Este ha sido el resultado de la votación del jurado de Mónaco. Y ahora es el jurado de Irlanda. Nuevamente, el representante de la Unión Europea de Radiodifusión solicita la repetición de la votación del jurado de Mónaco. Entonces, s'il vous plaît, Allô Monaco, ¿vos m'écoutez? Oui, je vous écoute. ¿Est-ce que vous êtes si aimable de répéter la votación, s'il vous plaît? Oui, voici. Pardon. Luxembourg, trois votos. Luxembourg, trois votos. Luxembourg, trois votos. Espagne, trois votos. Espagne, trois votos. Spain, trois votos. Italie, un vote. Italie, un vote. Italy, one vote. Pays-Bas, un vote. Pays-Bas, un vote. Netherlands, one vote. France, deux votes. France, deux votes. France, deux votes. Voici la fin du vote du jury Monegarsk. Merci. Merci bien, bonsoir. Y ahora vamos a Irlanda, al jurado de Irlanda. ¿Est-ce que vous êtes ici au pays suivant? C'est bien? Merci. Laura Valenzuela ha preguntado al representante de la UER si él estaba conforme. May have your votes, please. Here are the results of the Irish jury. Thank you. Spain, one vote. Spain, one vote. Le Spain, un vote. Italy, one vote. Italy, one vote. Un voto más para Italia. Italy, un vote. Switzerland, three votes. En estos momentos, España se coloca en primer lugar con siete puntos. Tres puntos para Suiza ahora. France, cuatro votos. Empatando a siete con España. A ver si lo refleja el marcador. Ahí lo tienen ustedes. Y un voto para Finlandia. Finlandia, one vote. Finlandia, our vote. And that completes the voting of the Irish jury. Thank you. Thank you very much, Ireland. Good evening. Good night. Italy. Hello, Italy. Are you there? Hello, Madrid. This is Rome calling who you are here. Desde Roma, el jurado italiano se dirige a Laura Valentina. Let's see how the results of the Italian jury. Thank you. Monaco, four votes. Cuatro votes. Cuatro votes. Monaco, cuatro votes. United Kingdom, tres votes. Tres votes. United Kingdom, tres votes. Tres votes. Royaume-Uni, tres votes. Netherlands, tres votes. Pays-Bas, trois votes. And that completes the voting of the Italian jury. Good night. Good night, Italy. Después de la intervención del jurado de Italia, la canción de Gran Bretaña del Reino Unido, Boom, Van a Bang, defendida por Lulu, va en primer lugar con nueve puntos. Yes, London calling. May I have your votes, please? Yes, here's the result of the voting of the United Kingdom jury. Thank you. Desde Londres, el jurado del Reino Unido. Ireland, one vote. Un voto para Irlanda. Belgium, three votes. Tres votos para Bélgica. Jennifer Jennings. Three votes. La Belgique, trois votes. Switzerland, two votes. Switzerland, two votes. La Suisse, deux votes. France, four votes. France, four votes. France, four votes. La France, quatre votes. Y después del séptimo jurado con once puntos. Thank you very much, United Kingdom. Good night. And... Y a continuación, será el jurado de los Países Bajos desde Holanda. Good evening. I'm sorry. This is Ilversum. Desde Ilversum. Je vous donne les votes du jury hollandais. C'est très bien, merci. Alors pour commencer, c'est le Luxembourg qui obtient un vote. Un voto para Luxembourg. Luxembourg, un vote. Le Monaco. Excusez-moi. el jovencísimo jean jacques y irlande a otro voto para irlanda y irlande se ha votado de votar un voto yo voy a un voto un voto más para el boom van a bam que pasa a tener 10 un voto para suecia el primero que obtiene esta noche y un voto para pérsica y dos votos para francia que comienza a destacarse ligeramente pero ya con 13 puntos faltan como ustedes pueden apreciar por la pizarra todos los países del lado derecho el jurado de suecia desde estocolmo dos votos para monaco un voto para irlanda cinco votos para boom van a bam que merced al jurado de suecia se coloca en cabeza un voto para noruega y un voto para francia quince boom van a bam catorce francia un enfant un jour o mejor dicho un jour un enfant la belgique hallo la belgique vos me escute bonsoir madrid bonsoir bonsoir voici le vote de juri belge merci yugoslavie un voto un voto un voto para yugoslavia otorgado por el jurado belga un voto para luxemburgo un voto un voto un voto un voto un voto que nos sitúa también entre las favoritas con diez puntos un voto para monaco un voto para holanda para suiza un voto alemania y un punto para alemania más un voto germany un voto portugal un voto y un voto para portugal muy repartidos los votos del jurado de bérgica yugoslavia bonnuit madrid bonnuit au revoir au revoir vamos a ver suiza como reparte sus puntuaciones la suiza alo la suiza ici genève bonsoir bonsoir voici les résultats du jury suisse merci irlande trois votes tres puntos para irlanda irlande trois votes irlande trois votes irlande payeba quatre votes cuatro votos cuatro votos para la canción holandesa otorgados por suiza netherlands bélgica bélgica dos votos para jennifer jenny de bélgica bélgica un voto para francia con lo que consigue igualar en el marcador a 15 puntos a francia y al reino unido ceci termine de voto de jury suisse buenas noches buenas noches buenas noches bonsoir la sis bonsoir y merci españa hasta el momento con diez puntos marcha en cuarto lugar según nos parece en realidad en quinto un punto más para españa nos lo concede el jurado de noruega holanda holanda un punto sweden three votes sweden three votes belgium two votes belgium two votes la belgique deux votes switzerland one vote un punto más para suiza la suisse a vote germany one vote germany one vote germany one vote a vote Finland one vote Finland one vote Finland a vote and that completes the voting of the Norwegian jury goodnight madrid goodnight thank you very much nada decidido todavía señores cuando faltan cuatro jurados por emitir sus votos que son alemania francia portugal y finlandia com�로 is there hello madrid frankfurt calling francford el jurado alemán thank you luxembourg one vote punto para luxemburgo one vote luxembourg a vote spain three votes para España, señoras y señores, que nos sitúan el marcador con 14 puntos. En tercer lugar, Irlanda, un punto. United Kingdom, un punto. Umbanabang, Reino Unido, un punto. Royaume-Uni, un voto. Switzerland, dos votos. La Suiza, dos votos. France, un voto. Y un punto para Francia. Continúa el empate, pues, a 16 puntos entre Francia y el Reino Unido. Finland, un voto. Y un voto para Finlandia. Vamos en segundo lugar. Puesto que en el primer puesto, exequo, nos encontramos con Bumbanabang, del Reino Unido, y la canción francesa, Un jour, un enfant. Allô, la France. Bonsoir. 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 Est-ce que vous pouvez nous donner votre votation, s'il vous plaît. Oui, voici les résultats du vote du jury français. Merci. L'Espagne, deux voix. Dos votos cortesissimos de Francia a España, que nos coloca empatados con este país que vota en estos momentos, precisamente. Pays-Bas, six voix. Pays-Bas, six votos. Netherlands, six points. Seis puntos para Holanda. Allemagne, une voix. Un punto para Prima Valerina, la canción alemana. Allemagne, un voto. Y Portugal, une voix. Portugal, un voto. Portugal, un voto. Y si termina, el voto del jurado francés. Merced al jurado francés. Holanda en primer lugar. Con 18 puntos. Escuchemos, con más interés que nunca, las votaciones del jurado portugués. ¿Vos pouvez nous donner votre votation, s'il vous plaît? Voici les résultats du vote du jury portugais. Yugoslavia, trois votes. Tres votos a Yugoslavia. Tres votos a Yugoslavia, tres votos. España, dos votos. Dos votos para España. España, dos votos. España, dos votos. Italia, un voto. Italia, un voto. Y un voto para Italia. Italia, un voto. Grande Bretagne, un voto. Royaume-Uni, un voto. Un voto para Bumbana Bang, canción del Reino Unido. Suecia, un voto. Suecia, un voto. Yo vous attends. Pardon. Suecia, un voto. France, deux votos. Francia, dos votos. Bien, señores. Nada decidido hasta que expichemos dentro de unos instantes la votación del jurado finlandés. France, deux votos. 18, España, 18, Francia, 17, el Reino Unido, 18, también Holanda. Tres empates y nada resuelto como decíamos. El último jurado tiene la palabra. Il y a toujours Finlandia a appelé. Finlandia? Finlandia a appelé. Ah, ben, allo, oui, 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 c'est vrai, manqueur. Hello, Finlandia. Hello, Madrid, Helsinki calling. The Delfinki. May I have your votes, please? Here are the results of the Finnish jury. Thank you. Ireland, three votes. Ireland, three votes. Italy, one vote. Italy, one vote. Italy, one vote. Italy, one vote. United Kingdom, one vote. United Kingdom, one vote. Al Reino Unido, un van a van. Germany, other. Sweden, three votes. Sweden, three votes. Switzerland, two votes. A Suiza, two votes. La Suiza, two votes. And that completes the voting on the Finnish jury. Señoras y señores, el Teatro Real de Madrid en estos momentos irrumpen una gran ovación. Cuatro países clasificados en primer lugar. España con 18 puntos, Reino Unido 18 puntos, Holanda 18 puntos y Francia. Señoras y señores. Queremos recordar caso insólito en la historia del Eurofestival. Señoras y señores. Hay cuatro naciones triunfadoras. Este es un inesperado final en esta canción de Eurovisión 1969. Yo voy a pedir, por favor, a Mr. Brown, que sea él quien me diga exactamente los vencedores de este año. No ha pasado nunca. El representante de la Unión Europea de Radio Instrucción dice que hay cuatro canciones triunfadoras. Cuatro países. Cuatro ganadores ex seco. Bueno, esto es bastante inesperado y, por lo tanto, no tengo que recibir instrucciones para la presentación en el escenario de los cuatro ganadores. Lo ha de decidir la Unión Europea de Radiodifusión. ¿Qué es que yo hago con el premio? ¿Cuatro ganadores? Cuatro ganadores le hace repetir al representante de la UER. Hay cuatro ganadores. Luego, todos los autores de estas cuatro canciones deberán aparecer en el palco escénico del Teatro Real. Señoras y señores, para entregar los cuatro premios de este año de la canción de Eurovisión 1969, se encuentra aquí con nosotros la gran española, Masiel. Masiel que obtuvo el triunfo el año pasado en Londres con el La La La. Masiel. Aquí tienen ustedes con ovación de gala también a nuestra Masiel, luciendo un maravilloso vestido de chinchilla y pedrería. Bien, pues vamos a llamar a los vencedores de este año por el orden en el que aparece en el marcador. Primero es España. España con Vivo Cantando. Su interés, su autor es Aniano Alcalde María José Cerato. Los autores de Vivo Cantando y Salomé como intérprete y los autores que están en la sala también aparecerán en el palco escénico. Queremos recordar que el vestido de Luz de Masiel está valorado en un millón y medio de pesetas. Pueden subir al escenario a Aniano Alcalde María José Cerato. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar en espera de que suban al escenario. El segundo país es Reino Unido, que ha ganado con la canción Boom Bang Bang. Y aquí se encuentran Peter Warren y Alan Morehouse. Y Lulu. Lulu. Satisfecha también y contentísima como Salomé por este primer premio del Festival de Eurovisión en su decimocuarta edición. Parece... Ah, bien. El director. El siguiente país es... Johnny Harris ha salido también a saludar a Lulu. ¿Es Francia? No, Países Bajos, perdón. Países Bajos. Países Bajos con el título de... Ha ganado con Detrouvador. Y su intérprete es Leni Kour. Leni Kour, que es además la autora de la música de la canción Detrouvador. David Kour, autor de la letra de Detrouvador. Y por último, por último, Francia. Francia con la canción cuyo título es Un jour un enfant. Su intérprete Frida Bocara. Frida Bocara, los autores Edi Marné y Emil Stern. Y sus autores Edi Marné y Emil Stern.